Buenos días, soy Guillermo Lotrico Canchano Barbas y soy el director de este proyecto. Somos alumnos del Colegio Seis Puertos del Rosario de Corteventura. Yo soy Miriam Pérez de León y mi trabajo es guionista y soy de sexto A. Hola, yo soy Daniela Cabrera Gil, soy de sexto B y mi trabajo es guionista. Hola, soy Calla Fernández Fernández, soy de sexto C y soy la científica Rosa Frege. Hola, soy Alejandro Siberio Aquilla, de sexto C y mi trabajo es la iluminación y el montaje. Hola, soy Lía Bautizamiento, de sexto C y mi trabajo es iluminación y montaje. Hola, soy Leida Rivero Fernández, de sexto A y mi trabajo es iluminación y montaje. Para eso necesitamos unos cuantos materiales. Aquí está la base de la maqueta, palillos para la estructura de la maqueta, palos para el ADN, pinturas para diferenciar y para el libro. Os preguntaréis por qué no has elegido este proyecto. No has elegido a Rosa Frege porque en este curso vamos a estudiar las células. Nos ha llamado la atención el hecho de saber que todos estamos formados por millones de células y que el ADN contiene todas nuestras características. Además, es bueno saber cosas de nuestros antepasados, lenguantes y saber de dónde vinieron. ¡Suscríbete! No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Eso va a ser fácil. No, no. Abajo, 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 abajo. Cambale un poco más. Aguántale. Este es el segundo. Este se va a cambiar. Hola, vamos a jugar a las adivinanzas Pista 1. Soy panaria, investigadora. Pista 2. Soy paleontóloga. Pista 3. Trabajo en la Universidad de Tenerife. Pista 4. He trabajado y estudiado en Estados Unidos. ¿Aún no sabes quién soy? Pues soy Rosa Fulger. Y siempre me ha encantado la paleontología, que es el estudio de la historia del ADN. Por ejemplo, la momia de los guanches del barranco de los Ciertos, en Tenerife. Aquí habla. Cuando yo no esta opción, ahí estoy yo para recoger los huesos y los dientes, porque ahí se encuentra el ADN, y se ha comprobado que los antiguos guanches no eran vikingos, ni recaltos, ni rubios, ni con ojos azules, o claro, eran más como tú o como yo, o como los canales de envío. Ay, que la ciencia es maravillosa. Se puede aprender tanto de una muestra tan pequeña, que os animo a todos y a todos a preguntaros el porqué de las cosas. Bueno, me voy, que ya me lo estamos. Adiós.